¿Qué es el Vivero Comunitario de Potreridos? Trabajamos acá en el vivero comunitario de Potreridos, que como le contamos anteriormente, se desprende de una rama del proyecto de Sumanativas, que conllevaba la restauración y la construcción de un vivero. Actualmente, el día de hoy, cumplimos un año y un mes aproximadamente, y decidimos festejarlo con un encuentro de intercambio de semillas para poder trasladar los saberes ancestrales que cada uno tiene e informar sobre la importancia de guardianar las semillas, tanto comestibles como nativas. Esto de guardianar las semillas tiene que ver y va de la mano con todo lo que implica la soberanía alimentaria y bueno, un poco en eso consistió el encuentro del día de hoy. Hola, primero gracias por venir. Creo que es re importante esto de juntarnos acá en Potreridos para poder intercambiar semillas y empezar a los vecinos a tener nuestras propias semillas adaptadas a esta zona, que es tan difícil porque la falta de agua, muchos vecinos no tienen agua, la tierra que como la verán tiene mucha piedra, drena muy rápido. Entonces es como bastante complejo poder tener una huerta acá en la montaña y bueno, juntarnos y darle vida a este espacio tan lindo como es el vivero este comunitario y que podamos crecer y hacer cosas lindas acá en la comunidad para mí es algo hermoso y muchas gracias por estar acá. Este maíz que tengo acá es ochilera. Yo me acuerdo hace como 30 años atrás me dijeron que era bueno para choclo y como para alimento, como para comer los maíz. Y hubo un tiempo que vine y no se conseguía. Yo iba a la agroquímica y ahí vendían el súper dulce y qué sé yo y esto no estaba. Y lo conseguí en un intercambio de semillas. Y ahí yo volví a redescubrir la importancia de que uno guarde su semilla para la fraternidad, para lo que uno come y para la misma sociedad. No depender de una empresa o de alguien que te venda la semilla. Entonces cuando uno guarda su semilla se asegura su alimento al día de mañana. Bueno, yo tengo un reparto de verduras y también estoy en relación con muchos productores que son proveedores del Click Balzones que es un emprendimiento en Buenos Aires que mandamos verduras para aquella zona y bueno, tenemos una producción grande de todo lo que se produce acá en Mendoza. El tema de la semilla es una parte importante en eso. Y bueno, como decía, el tema de mantenerla y también de cultivarla. Mi espacio, el rinconcito, viene siendo agroecológico ya de hace nueve años. Trabajo en una diversidad bastante grande con lo principal de hace muchos años es la semilla, por supuesto. En Contelación pertenezco ya hace tres años. Bueno, ahora es una cooperativa de hace poquito. Está en San Luis. Que hacen un tipo banco de semillas. Han logrado en poco tiempo un avance muy importante en mantener todo este tipo de semillas en un control, digamos, de calidad, de mantención y todo eso. No hace un mes que estoy como presidente a nivel nacional de la FONAF, es la Federación de Organizaciones Nucleadas de Agricultura Familiar, la cual tiene una representatividad nacional de un montón de organizaciones. Ahora el 7 tenemos una feria a nivel nacional que hemos convocado por un feriazo, pero tipo reclamo, para ver si nos requieren fondos a la Ley de Agricultura Familiar, la 27.118, que hoy no le han puesto que está, es ley, pero no se ha reglamentado, no tiene fondos. Y como estas semillitas cuesta muchísimo que se den, en un proceso natural, que se lo comen los pájaros, los animales y todo, se hace un escarificado para acelerar el proceso. Es escarificado. Es escarificado, ¿ah? Tener tanta convocatoria y realmente estas nuevas cabezas con otra conciencia que nos reunamos y que se vaya haciendo en todas partes para que se vaya expandiendo estas semillas que hemos venido a intercambiar hoy. ¡Gracias!